Hoy no les voy a dar paja, les voy a hablar con la verdad. A veces uno simplemente se levanta amargado, sí, con ganas de pelear, con ganas de formar un vergueo. Y si es con el marido, con el novio, mejor. Uno anda buscando el mínimo detalle para criticar, joder, armar un revolú. Y si no lo encuentro, ¡me lo invento! Simplemente a veces uno se siente problemático, dramático, difícil de lidiar. Es como un cosquilleo que uno no puede controlar. Así que cabrones, aprietenla. Si su mujer un día se levanta amargada, fue porque le dio la puta gana. ¿Quiere ver el mundo arder, pues? Porque le roncó el ano, jaja. Hoy no les voy a dar paja, les voy a hablar con la...